¡Mirala para la cara que es la primera! ¡Mirala para la cara que es la primera! ¡Mirala para la cara que es la primera! ¡Mirala para la cara que es la primera y la más hermos. en todas tus maneras Esa guitarra, esa guitarra, esa guitarra de boquita bailando, se sigue en el mar Esa guitarra, esa guitarra de boquita bailando, se sigue en el mar Esa guitarra, esa guitarra, esa guitarra, se sigue bailando, se sigue en el mar Y todo se para, todo en total voltea su cara Nunca voy a decir una, parece niña buena Pero yo en el fondo sé que es un mejor lugar A ella le gusta parecer princesa Pero cuando se mueve, está siendo cualquiera sorpresa Ella sale para bailar y no para de pensar En ti, yo ni, 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 ni Mira, 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 yo te voy a decir Fijo que estando chico dos no vamos a ser rico Porque tú no estás ni motivado Yo sé que para el sueño que viene a levantar a tu lado Yo sé que tú eres como inalcanzable Yo tengo un ego salvaje Yo tengo que estraparla y esto siento por tanto Solo baila para olvidar Su corazón quiere volar Pero nunca me está llorar Y la reina del dolor Solo baila para olvidar Su corazón quiere volar Pero nunca me está llorar Yo sé que se alcanza cada fin de semana Que siempre es lo mismo y de la misma cara De seguir unos patrones puestos por la sociedad Que a quien le importa lo que yo haga A todos los santos yo le rezo Ay, mi Dios bendito, solo un beso Que tiene el deporte, que quiero besar Mare mía, cada día pa' besar Yo sé que es la medicina De mi no me cala, sin mi corazón se cala Tanto que no pone a funcionar Porque tiene ritmo, tiene fuerza Tum, 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 mucho tum, tum, pa' Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Por eso no sé lo que está llaman Que viva España Y siempre Que viva España Que viva España Que viva España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!